Llegamos los dos, buscando un hotel Un poco nerviosos al imaginar que va a suceder Sabía que sería la noche perfecta Su primera vez, solo 19 y yo 26 Una habitación que sea la mejor Posada más larga, es un ramo de rosas para la ocasión Perfumbe de agante, que voy a tener La noche perfecta, corto y una reina, su regazo rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero ni esturbio, ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Y lo hace en el tiempo para acariciarla Y decir que tengamos la noche perfecta Una habitación que sea la mejor Posada más larga, es un ramo de rosas para la ocasión Perfumbe de agante, que voy a tener La noche perfecta, corto y una reina, su regazo rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero ni esturbio, ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Y lo hace en el tiempo para acariciarla Y decir que tengamos la noche perfecta Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy Y lo hace en el tiempo para acariciarla Y decir que tengamos la noche perfecta ¡Sí, señor!